Cástigame Dios por ser un pecador No tengo rebelión, mi vida es maniaca Poseídos por el diablo, por mi pinche chica laca El infierno se llama escobelgo Ya ni anda chido caminando por el pueblo Tantos problemas, tantas pinches vallas Por eso a veces me topan los compas en araña Para olvidar todo lo que me pasa Con mi chica y con mi raza Te seguiremos de malandros o ya no Mi chica va primero siempre en mi corazón Todos lloran y quien dice que no Otra pinche cosa que lo haga en mi cantón Mi live bien chida, mi jefe me decía Hijo al chile te manda la pinche mala vida No hay pedo, me sigo en el gero Tengo un pinche grupo y al chile de raperos Con tres pelones rimpando la huevo En el barrio me conocen como TREX La jefa me decía si yo te puse Daniel Pero pues, es mi nombre de raperos También es de la calle donde vivo como ve Perdón y jefa por como me he portado Usted me hizo chido pero yo me hice malo Mi barrio, yo lo llevo en el corazón Habrá problemas en mi chante por consumir tanta droga La jefa rezando y pidiendo por mi alma No podrá cambiarme porque mi alma es maniaca Soy un pandillero y miles de pecados me acompañan La muerte me ha llamado pero yo le doy batalla Ya no me arrepiento de lo que hago y soy Yo sé que no tengo perdón Dios Aquí a Paco están tus hijos Este mundo es el infierno hay miles de adictos Piedra, monta, clonas, cualquier tipo de droga La jefa y cada le pregunto por qué lloras Ella me contesta y me agarra la mano Hijo, Dios te está llamando Cada vez voy perdiendo a la gente que me quiere Hasta mi gaina y mi niña que ahí viene En el camino, todo por el vicio Pero como quiera, sigo en el camino La R y la F bien plaqueada en el cora Y mi sentimiento de malandro lo dejo en esta rola En esta rola Empiezo wey, clávate esta letra Letta wey Somos vatos de problemas, adictos al desmadri Nos metemos en paletas Y pa' la jefa Perdóname, tito neta Que ahora estoy Otro vato distinto No miro ni mido Las pinchas consecuencias Hasta el día que me toque Ya voy a agarrar la hebra Órale Aquí bachas a todo el bandón En mi barrio la loma Ya está bien cachodona Ando pelo wey Ey, chavala Calles en los hicos Si no quieres tener fallas En un abismo vivo Y ya nada me salva Sale Le sigo en esta vida Como un lacra Rata de dos patas Problemas en la casa Viviendo cada día en esta vida Que no es falsa Las personas que más amo Las están lejos de mi vida Yo sé que ando mal Pero no encuentro una salida Vente homicida Y cara de maclada Perdidos en las drogas Y destrozada el alma Otro más En esta vida malandra El diablo Me estiro las patas Al infierno me voy Por mi puta vida lacra Perdónenme, familia Si les he fallado Pero soy un loco Y eso no puedo cambiarlo Tantos problemas Que tengo en mi chante De esas tantas veces Que hasta piensas en matarte Cada vez que tenemos una falla No pienso detenerme Hasta morirme en la raya Irme pa'l cielo Tal vez para el infierno Pero mi vida no cambia Sigo siendo pandillero Aunque mi jefa Y mi jaina tiren verbo Yo no entiendo Porque así soy yo Así me moriré Rapper, familia, locos En el cora llevaré Mi virgen santa Protege a estos locos Porque cada día Nos vamos haciendo foco Cástigame Dios Por ser un pecador Porque los problemas Los sigo causando yo No tengo remedio Mi vida es maníaca Poseídos por el diablo Por mi pinche Kika Lacra Cástigame Dios Por ser un pecador Porque los problemas Los sigo causando yo No tengo remedio Mi vida es maníaca Poseídos por el diablo Por mi pinche Kika Lacra Kiko Lacra Por ser un pecador Kiko Lacra contribuciones a ganas deregierung Gracias.